¿Cómo se siente usted de la decisión del gobierno de Nicaragua de restar un 5% a su pensión a partir de julio próximo como medida para salvar al INSS? Frustrado porque ya fuimos pensionados, ya pagamos seguro y ahora vamos a pagar un seguro sobre una pensión que tenemos derecho. Es el robo más grande que le están haciendo al pueblo. A los que ganamos 3.500, imagínense cuánto vamos a recibir menos, pero ya que sean 30 pesos, esos 30 pesos ya nos ocupamos para los huevos, para sal, para qué sé yo. Esto es lo que más me indigna y estoy muy segura que es lo que más indigna a toda la población, porque son los jubilados, ya cotizaron, ya pagaron lo que tenían que pagar y ahora automáticamente vienen cuando ya se supone que no deben de pagar y van a quitarle 5%. Es totalmente injusto eso, creo que es lo que puede movilizar a las personas para que se indignen. Se sabe que el salario es bajo, tenemos un salario mínimo que ni siquiera llegamos a la canata, pues. Yo creo que eso sería una grosería, pues, porque ya aumentarlo. Primero decían que iban a aumentar las cotizaciones a 1.500 y que la edad iba a partir a los 75 años. Yo creo que eso es injusto, pues, y ahora, bueno, nos quitan esas dos, pero nos suben el porcentaje en el pago de las cotizaciones. Eso va a afectar bastante a la economía de la familia, ya que en muchos casos los adultos mayores son los que sustentan el núcleo familiar también. Y al hacer esa disminución va a ser menos ingresos y van a tener menos posibilidades de pagos también. Tenemos que conformarnos, porque dando las situaciones que se están presentando, a través no solo de Nicaragua, sino de todos los países, la pobreza, pues, y todo, todos tenemos que contribuir. Como joven igual me preocupa porque nosotros, al menos yo aún no cotizo, pero mi mamá sí, mi papá también, entonces ellos se ven afectados mucho por esto. No estoy de acuerdo porque justifican gastos de salud cuando muchas personas ni siquiera ocupan el seguro o tal vez van una vez y las cosas o medicamentos o tratamientos que ellos necesitan los tienen que pagar de su dinero. O sea, están nuestros padres invirtiendo dinero, ¿para qué? Para nada. Ajá, y ahora nos vienen a justificar con que no hay dinero para sustentar el INSS. Es una decisión inmadura de parte de todo el Estado, pues, o sea, son errores que estamos pagando por ellos y he visto demasiadas cosas en redes sociales que, es decir, podrían ser como que soluciones. Todos los millones que se han invertido en los árboles de lata, las camisas de los conducenistas, cosas así. Es dinero perdido y es dinero que ahora nos toca pagar a nosotros. ¿Cómo se siente usted de que el gobierno haya decidido afectar a los empleadores, a los empleados, a los pensionados y no haya decidido adoptar medidas de recorte a lo interno del INSS? Yo sé que eso es lo que quieren hacer porque el INSS es el que tiene el mayor grupo de personas del Estado. Son más de 9.000 empleados y que comience por pagar el gobierno todo lo que le debe. Pues, está muy mal porque la situación está terriblemente mal. Nosotros los pobres, como dice el dicho, la viemos y la deseamos. Y yo no sé, porque Dios es grande, nos da con esos poquitos de reales que recibimos. No es justo, pues, que hagan eso. Antes no había de subir, porque así como le sube a los diputados, así tiene que subirle al obrero proletariado. Y a eso nos cuesta a nosotros, sudor y sudor de trabajo, pues, la verdad. Porque el gobierno no favorece al trabajador, favorece a su cúpula, a su gente, pues. Nosotros estamos muy debajo de ellos y yo creo que ellos deberían de ser los principales en aportar para la ayuda del INSS, ya que se ha declarado en quiebra, pues. ¿Qué opinas vos sobre las inversiones que ha realizado el INSS como grandes edificios, fábricas que no entran en funcionamiento todavía? Pues, creo que son gastos innecesarios de que no debería de tocar a nosotros pagarlos. Esos edificios que veo aquí cerca de la UCA, ni siquiera, creo que ni siquiera los han habitado o son muy pocas personas. Y digo, ¿para qué van a hacer eso? Mejor inviertan en otras cosas que verdaderamente no funcionen a todos. Bueno, la verdad puede ser una de las justificaciones por las que el INSS está viniendo abajo, porque, ajá, están invirtiendo en edificios que no están dando nada de ganancia, edificios que no sabemos muy bien qué pasa con ellos, para qué, ajá, prestaron dinero igual, o al menos se rumora que prestaron dinero para hacer esos edificios. Y que, y nuestra salud, nuestros gastos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.